¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Doom Eternal. El día de hoy estamos continuando. ¿En dónde lo dejamos en el episodio anterior? Esto no parece donde lo dejé en el episodio anterior. Esperen si no manchen. Ahí va. Bueno, el gordo ya se quedó sin nada. Sin nada. Estoy en problemas. Estoy en supremos problemas. Ahí está. Ese me lo voy a reventar, porque si no, no la cuento aquí. Si no, no la voy a contar aquí. Venga, 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 venga. Estos de arriba, estos de arriba me están fastidiando. Son los primeros que me voy a tener que reventar. ¿Ok? Ok, perfecto. Algo de vida. Algo de salud para mí. Queda uno más arriba. No manches, ¿por qué estamos continuando desde aquí? Sí, es que en el capítulo pasado, si se acuerdan, terminamos la misión. Y ahí despedimos el episodio. Pero bueno, aquí es donde continúa. Básicamente ha comenzado la siguiente misión. Y es justamente esta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Venir para acá? Sí, tengo que venir de este lado. Bueno, hoy estamos continuando. No se olviden de dejar su like si eres nuevo en el canal y no te has suscrito. Suscríbete, que es completamente gratis. Y no se olviden de activar... Ok, ya me iba a regresar. No se olviden de activar la campana de las notificaciones. La campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de todo lo nuevo que subimos al canal. No puedo disparar. No puedo hacer nada. Tengo munición escasa. Todo mal. Todo mal ahora, ¿eh? Todo mal ahora mismo. Esto va a ser... ¿Por qué no me avisen? Que ya me puedo mover, chibu. Nomás dejen que me peguen de a gratis. Porque sí, ¿verdad? No, de acá no llego. De aquí no me lo llego a reventar. Ok, habrá que subir por aquí. Y luego por acá. Y luego por acá. Ahí me ero. Ahí me ero. Ahí me... Uy, justo el arma que necesitaba para destrozar a ese, compa. Este también, miren. Adiós. Creo que sí me hace daño cuando me les acerco yo, ¿no? Creo que sí me hace daño a mí cuando me les acerco y... Y les explota el escudo. Pensaba yo que no, pero... Todo parece indicar que sí. Sí me hacen daño. Ya te había visto. Te había visto, desgraciado. No pensaste que te ibas a salir con la tuya, ¿o sí? ¿Por qué si es así? Sí, pues, qué triste tu vida. Si fuese así... Cómo lo siento, porque ya te eché a perder tu fin de semana. Casco, algo de armadura para mí. A ver, aquí, ¿qué tenemos que hacer exactamente? Ok, ahí hay una plataforma, la que tengo que subir. Salto acá. Y luego pasamos de este lado. ¿Y luego aquí qué? Luego aquí... Tengo que llegar a esos dos de arriba. Por aquí, ok. Por aquí. Y luego... ¿Sí llego? Sí, sí llego. Claro que llego. Pero por supuesto que persigo. Soy Doom Slayer. Soy el Doom Slayer. Necesito poder llegar. Uy, aquí, decisiones importantes. ¿Qué me pongo? Ráfaga con guía. Este son una ráfaga de misiles que persiguen al objetivo. En un momento crítico podrían serme de mucha utilidad. Así que yo creo que me lo voy a llevar. Venga, gracias. Qué amable es usted. Qué amable. Esta escopeta, tengo que usarla más. Porque es la chida. Así que no puedo estar ahí como que haciéndole al Mickey, jugándole al vivo con otra escopeta. Cuando tengo esta. Aparte, siento que hay algo que se me está pasando por ahí. En esos lugares. O tal vez llegue después. Bueno, de momento ahí hay algo, ¿eh? De momento ahí hay algo. No. Uy, no manches. Sí llegué. De pura caca llegué. A ver, ahí hay una. Ahí hay otra. La vida o el caballero ese primero. Yo creo que primero voy por la vida, ¿eh? Creo que es lo más cerca que tengo aquí. Ahí está. Vamos del otro lado. ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Ok. Aquí estoy. Vivo. Estoy vivo. ¿Puedo entrar aquí a la oscuridad? No, no puedo. ¿Cómo le haré para llegar de aquel lado? Me pregunto yo. Salto, salto, salto. ¡Sí llego! ¡Uf! ¡Qué bueno! Bueno, le he calculado mal, ¿eh? Pensaba yo que no llegaba. Pero sí. Resulta que siempre sí llego. Ahora sí me regreso. ¡Listo! Me regreso. Vamos a abrir esta puerta y vamos a ver qué nos tienen preparado por aquí. Punto débil. Del pinky. En la cola. ¡Ok! ¡Excelente! Dispararle en la cola es un punto débil. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién? ¿Tú? ¿Tú lo dices? No, ¿verdad? ¿Tú no lo dices, verdad? Espera, 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 espera. Aquí se está poniendo loca la situación. ¡Adiós! ¿Quién más? ¿Tú también? ¡Adiós! Aquí está el pinky. ¡Ándele! En la cola. Se está parpadeando. Si ven que parpadea la pantalla es el juego, ¿eh? ¿Alguna falla gráfica tiene con el controlador de envidia que sacaron? La actualización que sacaron del controlador como que terminó fastidiando a Doom. Y hace que parpadee de esa forma que están viendo ahora mismo. ¡Adiós! Lo reviento a todos, pero estoy gastando munición como nunca. ¡Adiós! ¡Uf! ¡Qué buena, pero no es suficiente! ¿Qué le lancé? Creo que le lancé un misil. No estoy seguro. No estoy seguro, pero hablando de misiles, me los están disparando a mí. ¡No! ¡Uf! 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 A ver. Este, compa... ¡No tengo munición! ¡No tengo munición! Estoy muerto. ¡No! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! Y luego que la pantalla... O sea, mi nivel de dificultad está incrementado más que otros, ¿eh? Porque la pantalla parpadea. Y eso quieras o no. Si te saca de onda. ¡Venga! ¡Ándele! Un misilazo. Ni modo que no. ¡Ábrete! ¡Aguas! ¡Uf! ¡Uf! No. Este no se va a morir tan fácil, ¿eh? Si no tengo su punto débil, no se va a morir tan fácil. Necesito munición para la escopeta para poderme deshacer de esa bestia. De una vez por todas. De una vez por todas. Voy a buscar. Aquí tenemos. Bien. Con esto. Ahora sí, Pinky. ¿Dónde estás, Pinky? Son Pinky y cerebro. Son Pinky y cerebro. Uno es un genio. El otro no está acuerdo. ¡Oh! No puedo darle en la cola. No puedo darle en la cola, sí. Nada mal estoy haciendo al Mickey. Falta esta cosa, caray. Bueno. Me destripé a los otros. Ándale. ¡Uf! ¡De lleno! ¡Uf! ¡No! No alcanzó. Toma. Ahora sí. ¡Ah! ¡No se murió! ¡No se murió! Bueno. Por lo menos la ejecuté. ¡Uf! ¡No manches! ¡Qué loco! Bien, bien. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Aquí hay una celda de energía. Esta celda de energía. ¿Cómo la abro? ¿Cómo la obtengo? La quiero. La deseo con todo mi ser. Al parecer es por abajo. Debe haber un hoyo por aquí. Aquí está. Ya lo encontré. ¡Uh! ¡Secretote! 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 ¡Ah, caray! Déjame ver. No, si es por aquí. Y luego salto por acá. Y aquí la tengo. ¡Wua! Batería, Zen. Ok. Vieron un pequeño corte porque por alguna extraña razón mi computadora dejó de grabar el audio. De hecho, probablemente en alguna parte escucharon el audio medio feo y es por eso mismo, ¿eh? Por eso mismo. Ok. Sí llegué. ¡Guau! ¡Guau! ¡No manches! Sí llegué. ¡Guau! ¡No manches! No sé por qué dejó de grabar el audio, pero ya me asusté. Ahora voy a estar volteando cada dos segundos a ver si se está grabando el audio. Porque como me vuelva a pasar quién sabe qué va a ocurrir con este episodio. Si no lo ven, si no lo ven es porque valió gorro todo y no lo pude subir. Pero, pues, esperemos que no lo ven. Pero, pues, esperemos que sí. Pero, pues, si lo estás bien. El mapa dice que no lo ven, ¿qué va a pasar? ¡Guau! 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 ¡Te quedaste sin tus porquerías! ¡Mendigo! ¡Uy! ¡Te quedaste sin tus porquerías! ¡Gracioso! ¡No! ¡No era por aquí! ¡Me falta algo! ¡Creo que tengo que subir allá! ¡No era este lugar! ¡Estoy seguro! ¡Ah! ¡Y es este el compa que está haciendo eso! ¡Es este el compa que está haciendo esas! ¿Qué onda? ¿Ya lo dejé sin órganos y sigue vivo el desgraciado? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no tiene órganos y sigue vivo el muy infeliz! ¡Fuérate! Ya viendo el mapa, me doy cuenta que la situación es arriba de mí, eh. Es arriba. Y tengo que... Ok. Sí. Sí me van a dejar subir. Eso es bueno. Vayamos por acá. Luego por acá. Luego por acá. Y luego por... Acá. Ahí estoy. Ahí estoy. Voy... Creo que voy al lugar equivocado. No, no es cierto. Voy al lugar correcto. Pero hay otra cosa de aquel lado que me interesa. Así que voy para allá primero. ¡Oh, no! ¡Aquí hay algo! ¡Olvídenlo! ¡No! ¡Ya me caí! ¡Es que ya hay un secreto! ¡Miren! ¡Oh, jo, jo! Ahí está el secreto. ¡Guáchense! ¿También puedo acceder desde acá? ¡Oh! ¡La cabecita! ¡Bien, bien, bien! ¡Alma errante! Me encontré... ¡Oh! ¡No puede ser que me haya caído! ¡Y luego me muero casi! ¡Pásale! Ahí estoy. Y luego para acá. Y ahora ya no tengo vida. No tengo salud para poder hacer este negocio. ¡Ja! ¡Ah! Esto va mal. Esto va mal. Bueno, aquí hay salud. Retiro lo dicho. Aquí hay salud. ¿Alguien me golpeó? No. No, no, no. Estoy rebotando nada más porque sí. Ahora, ¿qué habilidad me voy a comprar? Los enemigos destruidos con equipo o bajo los efectos de este reducen el tiempo de recarga. Igual, ¿eh? Esto me sirve para el lanzallamas y... ¿Y la granada? Me sirve mucho. Me lo voy a llevar. ¡Sí! ¡Vendido! ¡Sí! ¡Vendido! ¡Me lo llevo! ¡Gracias! ¡Qué amable! ¡Qué agradable sujeto! Ahora, también tengo algunas cosas que puedo poner aquí en el traje. Las ejecuciones recargan la carrera. Me agrada. Me lo voy a llevar. Eso sí que me es muy útil, ¿eh? Porque luego ejecuto a alguien y me gasto mis slides para ejecutarlo. Y para huir ya no me alcanza, entonces... Creo que vamos bien. Ahora tenemos que ir hacia este lado. Sí, voy bien. ¡Ay, hijo de su madre! Unos picos. Ok, este... ¿Cómo lo voy a hacer? A ver... ¿Qué pasa si le disparo a esa cosa? Se baja... Pero se va a volver a subir, ¿no? No, parece que ya no se volvió a subir. Así que estoy bien. Estos rayos... Pasamos, pasamos, pasamos. ¡No, no puedo! ¡No, sí puedo, sí puedo! ¡Sí, sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! Me asusté. Me asusté por un instante. Llego hacia el otro lado también. Aquí. Y más munición para mí. ¡Munición! ¡Salud! Hay alguien que me está esperando de aquel lado. ¡Adiós! Creo que no le di en la cabeza, pero bueno. ¡Aguas! No, no, no vengas por mí. ¡No venga por mí, joven! ¡No venga por mí, joven! ¡Ándele! ¡Uy! 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 ¡No le di! ¡Ándele! ¿Se muere? ¡Oh, sí! ¡Claro que se murió! Lo porté a la mitad. Si no se muere con eso, no sé qué caramba podrá matarlo. Si te soy sincero. Vamos a ayudarle a este compa. Primero matamos al de allá. Y luego... ¿A este? ¿Al de la izquierda o al de la derecha? ¡Ah, al de la izquierda! ¿Para qué? Tampoco voy a ser tan amigable con uno, ¿no? ¡Eso es favoritismo! ¡Eso es favoritismo! ¡Y aquí no hay favoritismo, chihuahuas! ¡Aquí no hay ningún favoritismo, eh! ¡Ah, me llevo esto! ¡Algo de armadura para mí! ¡Ahí hay un fulano! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se lo rompí! ¡Excelente! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Yo estoy esperando al otro, eh! ¡No vengan a molestar que yo esté esperando al otro! ¡Uy! ¡Lo taparon! ¡Lo taparon a ese compa! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Si le vi! ¡Exacto! ¡No manches! ¡Qué buena! ¡Se me olvida dónde tengo el lanzacohetes! ¡No le di! ¡Ahora sí le di! ¡Pero no sé si suficiente! ¡Uf! ¡Me quemé! ¡Pero valió la pena! ¡Ja, ja, ja! ¡Me quemé, pero valió la pena! ¡Ándele, velleno! ¡Qué buen misilazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me cayó un misilazo en toda la cara ese compa! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pásale! Estás en tu casa, Doomslayer Este Doomguy es la onda, eh! ¿Aquí qué más tenemos? Una batalla aquí que... Ya la pasamos Bastante fácil, debo decir De acá vengo Vamos a avanzar por acá ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Me están dando munición! O sea, cada vez que entro a una habitación Me recargan munición y eso... Solamente sí puede significar peligro Solamente puede significar peligro Mírenlo, ahí está ¿Lo ven? ¿Lo ven ese compa de allá? Lo más seguro será no dispararle Al menos... No, creo que sí Le puedo... Dele... Sí, le voy a deshacer sus armas desde aquí Ahí está No tiene armas, el desgraciado Tómala Pero aún así me sigue disparando ¿Qué le pasa a este men? Ve, ve, ve De todas formas me sigue dando Ok Voy a tener que agarrar Algo más de lo que tenemos aquí La salud Que para eso era, no? ¿Se murió? Una, dos, tres ¡Uy! Soy un proazo ¡No! ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¡Ja, ja! Retiro lo dicho ¡Ja! Retiro lo dicho Antes de que me cayera un agujero tontamente Ahí voy Es que de aquí Ok, es para este lado Y luego de aquí Es para este lado Y aquí estamos ¡Tú muérete! ¡Ah, caray! Me puso un escudo justo enfrente ¡Qué gracioso me saliste, eh! ¡Qué gracioso me saliste! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, me está saliendo mucha munición de esta cosa Así que me la voy a gastar ¡Adiós! Por este también ¡Ah, caray! ¡Se puso loco! ¡Ja, ja, ja! Esta arma es su debilidad al parecer Porque se puso todo crazy cuando le lancé con... Con esta Bueno, recargamos la munición Aprovechando... ¡Uy! Sí, gástala ¡Gástala, Epsilon! Pero al cabo, ya sabes ¿Qué más? Aquí empieza lo malo ¿O no? ¿O sí? ¡Oh, sí! Creo que lo acabo de activar O sea, fue voluntario esto Lo acabo de hacer voluntariamente ¿Se fijaron? ¡Liberé a mi amigo! ¡A mi enemigo! ¡A mi enemigo voluntariamente! Tengo que llegar Hay algo allá arriba ¿Puedo llegar? De hecho, es allá donde tengo que ir Así que... Voy a tener que dar la vuelta por este lado, al parecer Por aquí Por acá Y luego por... Acá ¡Ea! Munición De la Sniper Esa ya dejó de ser metralleta ¿Se dan cuenta que era una ametralladora? Para mí ya dejó de ser ametralladora En cuanto liberé la habilidad de Sniper Se convirtió en una Sniper totalmente Para mí ¡Uy! ¿Para dónde? Para allá Ok, muy bien Y luego para allá ¡Ea! ¿Si es por aquí? Sí, sí es por aquí Abrimos esto Y hemos salido De este lado Que era por aquí A donde tenía que ir O para acá Tengo que ir para allá Pero... Yo veo que hay algo de este lado Y como me gusta explorarle Voy a venir de este lado Porque miren Allá hay otra cosa Venimos para acá Y luego venimos para... Se fijaron ese movimiento ¡Épico! ¡Épico! Ese movimiento ¡Épico! ¡Épico! ¡Shadows don't scare! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora para acá Podemos reanudar nuestra ruta programada Que es de este lado De este lado Y ahí hay unos compas, mira Ahí están Ahí están ¡Ay, hijo de su madre! Te apareció de la nada Y me está mordisqueando ¿Qué le pasa? De la nada apareció Y me empezó a mordisquear ¡Uf! ¡Uf! Ahí está Justo en el cañón Ahí era Ahí era ¡Justo en el cañoncito! Y justo en el cerebro ¡Toma! ¡Muerde! Más para mí, más para mí ¡Excelente! ¿Habrá otro secreto por aquí en algún sitio? Parece que no Podemos seguir avanzando Hay que hacer la de trapecista aquí ¡Vamos! ¡Yeah! ¿Y luego de aquí para dónde? ¿Luego de aquí para dónde? ¡No manche! ¡Por poco ahí no me salvo! Creo que la situación va a ser de aquel lado A ver Así Así Y luego de acá Para acá Y veo algo Ahí arribita No sé qué es Déjenme verlo con la sniper ¡Híjole! Se ve importante De hecho creo que lo necesito para entrar aquí O sea que debo de ir para allá Sí o sí Ok, vamos Tengo que ir de este lado Ahí voy ¡No! ¡No llegué! Salta, salta Un, dos ¡Yes! Y luego aquí Salta ¡Yes! ¡Yes! ¡Nombre! ¡Bárbaro, eh! ¡Bárbaro! ¡Dame! ¡Dame! Exacto ¡Y tú dame! ¡Bingo! Un poquito de munición ¡Gracias! Un poquito de munición ¡Muchas gracias! ¿Dónde está lo que quería? ¿Dónde está? ¡Mi tesoro! ¡Aquí está! Tengo la llave Elimina a Deas Ranak Es hora de la batalla contra el jefe de estas porquerías Pero antes Algo de habilidades para mí Más munición Más escudo Yo creo que me voy a completar este de aquí, eh Me lo voy a completar Me gustaría tener más munición No les voy a mentir Pero esto de que el escupellama se... Se enfríe más rápido Me puede ser muy útil en algún futuro, así que... Me lo voy a llevar de momento así Y... Se supone que había algo, ¿no? Esto Justamente, la vida Va a ser por este lado Llego Bien, tenemos la llave ¿Lo voy a lograr? ¿Lo lograré? ¿Lo mataré a la primera? ¿Acaso no fue el Slayer quien nos trajo a los demonios? La Catmaker debe darte las gracias por el don de la energía Argent Tú eres el responsable del sufrimiento de tu pueblo ¿Por qué? ¿No? ¿No? ¿Por qué? Ah, sí, por mi hijo, ¿verdad? Sí, cierto Sí, cierto Lo olvidé Ok, acabo de aparecer una de estas porquerías ¡Tómala! ¡Tómala! ¿Por qué parpadea la médica pantalla, chihuahua? Me gusta que esté parpadeando la pantalla Me gusta Para nada Acabo de gastar munición valiosa para mí Escucho ruidos Veo que hay enemigos por ahí en algún sitio Muérete No le di de lleno Muérete ¿Viene una araña? ¡Uh! ¡Uh! No, estoy frito ¡Estoy frito! ¡Estoy frito! ¡Estoy frito! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡No! ¡Me acabo de quemar! ¡Ay! Me acabo de quemar con esta porquería Chihuahuas Lo que me faltaba ¡Venga! ¡Ahí estás! ¡Se quedó sin su torretita! ¡Se quedó sin su torretita! ¡Adiós! 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 ¡Dime que ya! ¡Dime que ya! ¡Eso es! ¿Muerto? ¿Dónde está el otro de los escuditos? ¡Ahí está! ¿Te mueres? ¡Muerde! Quedan puros enemigos ligeritos de estos mil Vamos a quitarle un poco de salud ¿Cómo me acorralaron ahí? ¿Pero cómo me acorralaron ahí? No lo sé No lo sé, no lo sé Pero me hicieron gastar demasiadas granadas O sea, munición de escopeta Y no me han devuelto casi nada ¿Para dónde debo ir? Del lado izquierdo Enemigo De este lado donde estoy Una fichita ¡Ay! ¡Me acabo de quemar! Me acabo de quemar otra vez Lo único que me faltaba ¿Dónde está la ficha? Se supone que hay una ficha Ya la vi, ya la vi, ya la vi Está aquí arribita Subele Y agárrala Porque sí sirven Ya vimos Ya vimos que al final estas cosas sí que funcionan Así que granada de hielo Granada explosiva La explosiva ¿Por qué no? ¿Por qué no? La explosiva Y de este lado está Nuestro enemigo ¿Qué tan peligroso se pondrá? No lo sé ¿Si es el jefe de jefes o todavía falta alguien? No, creo que sí Ya es el jefe de jefes, eh ¿O no? O igual y no ¡Oh! ¡Ájale! ¡Ájale! Espérate, espérate, espérate Espérase, comba No, no es el jefe de jefes todavía No, no es el jefe de jefes todavía Nada más están spawneando estas Unas cuantas cosas ¿Están spawneando? Y parece que ya Munición, me la regresan Bien, 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 bien Bloqueado Se supone que tengo la llave, ¿no? ¡Uf! Ok, hasta que no los mate estos desgraciados No se va a desbloquear aquello ¡Ándele! ¿Te gustó? ¿Te gustó? Chet Chet Necesito hacer algo con este, compa Porque... Me está poniendo violento ¡Ándele! ¡La pata! Bien, 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 bien Es que te encierran en lugares muy... Deja de parpadear pantalla ¿Por qué siempre parpadea? Y justo a la hora de los trancasos Justo a la hora de los trancasos Pero es una falla gráfica Que ya... No está en mí eso, ¿saben? Hasta que NVIDIA lance un nuevo controlador Que quite esa maldita falla Creo que vamos a estar batallando con esto Al parecer Al parecer ¡Mira lo que salió ahí! ¡No manches! ¡Ah! ¡Uy! Este desgraciado ¡Dale! ¿Muerto? ¡Muerto! ¡Uy! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Adiós! ¡Me hicieron gastar misiles! ¡Me hicieron gastar misiles! ¡Que podría utilizar en otra cosa más importante que ustedes! Porque ustedes, la neta, no son la cosa más importante que hay aquí ¡Pero mira! ¡Los recuperé! ¡En su cara, desgraciado! ¡Recuperé mis misilazos! Y acá no hay nada Algo de munición Algo de vida Que si me es útil Me lo voy a llevar ¡Aquí empieza lo bueno! ¡Aquí es donde comienza lo bueno! ¡No! ¡No! ¡Parece que todavía no! ¡O sí! Igual cuando llegue ahí La cosa se va a poner violenta A ver ¿Hola? ¡Punición! Sí, me voy a llevar todo lo que puedo de aquí Porque... Capaz que ya no regreso nunca en la vida Así que llevémonos todo lo que se pueda ¿Qué? ¿Por qué me encierran? ¿Qué? ¿Por qué me encierran? No, creo que hay que bajar Sí, más bien es eso Pero esto todavía no se termina Tengo que entrar aquí Pero necesito hacer algo para desbloquearlo A ver, a ver, a ver Vamos primero para acá Porque al parecer hay algo aquí ¡Oh! Se checaron qué movimientos Qué movimientos tan sensuales Me aventé ahí Hay algo ahí Pero no lo puedo agarrar Al menos no ahorita, creo Podría arriesgar a intentar agarrarlo Pero... Creo que primero debo hacer otra cosa No estoy seguro de qué, pero... Otra cosa... ¡Oh! Armadura, bien Armadura, excelente Ah... Podría bajar... Hacia acá... Y luego... Hacia acá... Y luego... Hacia acá... Y luego... Hacia acá... Ea... Vámonos... Muevele, muevele, muevele Punto de control alcanzado A este lo matamos, eh A este lo matamos justo ahora Y quiero eso ¿Cómo lo consigo? Escucho un ruido Ya te vi, quítate Ya te vi, cosa... Tú trágate esto Órale A eso te dedicas, ¿no? A tragarlo Casi me muero por andar ahí dándole a la cosa esa Muérete Muérete Me estoy quemando por todas partes, caray Me la paso quemándome toda la vida ¡Oh! Ahí está, mira Al final terminé... Terminé viniendo por la moneda sin querer Ya, ya vi cómo debo llegar Pero me la estoy pasando quemándome cada rato ¿Por aquí? Eso es Hemos llegado, por fin No, no es cierto, todavía no Todavía no, eh Olviden lo que acabo de decir Se lo vuelven a llevar Se lo vuelven a llevar al desgraciado ¿A dónde lo llevan a pasear tantas veces, caramba? Ya dejen... Debería matarlo antes de que lo terminen de armar, digo Si fuera un poquito más inteligente Yo ya le hubiera metido un plomazo en ese instante La verdad, digo, no es por lacra, pero sí No es por ser lacra, pero la verdad, sí Ya le hubiera metido yo un guamazo Ok, aquí hay algo Esto se abre, se supone Tengo una página del libro Ahí está Sabía yo que habría algo Sabía yo que habría algo para abrir esto Secreto encontrado ¡Mira! Caballero del infierno Tenemos muñequito Ojalá lo estuviera en la vida real Sería mucho más divertido Ok... Todo bien, todo bien ¿Ya? Viaje rápido desbloqueado Usar el automapa ¿Me estás diciendo que existen universos múltiples? Uh, aquí hay un secreto que se me pasó No, no puede ser Bueno, ni modo Se me fue un secreto De hecho, se me deben haber ido más, pero... Pues es todo lo que de momento se me ocurre No hay más munición No me dan más munición No me dan más munición No me dan más vida Es el momento de la batalla Venga A ver qué... Sin duda vas a apreciar al guardián que elegí Los grandes cazadores de Hagadón del Reino de Telos Creados para acabar con el Slayer Y sus sentinelas de la noche Durante las cruzadas impías Durante mucho tiempo se les creyó instinto Introduje ciertas mejoras en su diseño Te invito a disfrutar de mi obra maestra Ajale Slayer identificado Tiene un escudo, no me digas Tiene un mendigo escudo Ok, punto débil del cazador infernal Ok, sí, sí, sí Le quitas el escudo con... Ya Le quitas el escudo con esto Adiós Adiós Me acabo de hacer daño yo solo No puede ser posible Ya me morí Estoy muerto Estoy muertísimo Muévete, muévete, muévete pequeño yo ¿Quién viene detrás de mí? ¿Y por qué? Venga Venga, dame algo de... Algo de salud Por favor Ea Ea Me voy, me voy, me voy Me voy por algo de armadura Muévete, muévete, muévete Muévete Dame salud ¡Dame salud! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo vi Venga, 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 venga Ahí está, el escudo ¡Uf! 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 ¿No lo maté? No, no lo he matado Ya no tiene, eh Ya no tiene con queso ¡Adiós! Dame un poquito de vida, por favor Si no es mucha molestia Tengo granadas y tengo granadas Y tengo armadura aquí ¡Oh! 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 Muevete, muévete, muévete ¡Vámonos de aquí! ¡Dame salud! ¡Venga! Eh! ¡Qué buen snipazo le metí! Otro snipazo Bien metido Bien metido el snipazo ¿Hay alguien por aquí en algún sitio? Dame vida, dame vida Tú también dame, 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 dame Qué buena reventada le di Buenísima Explosión Otro, un snipazo más Y está frito este compa Sí se lo atiné, pero no se murió Sí se lo atiné, pero no se murió Venga, uno Ay, sí le di Pero no fue en la cabeza Ahí estás Toma la desgraciado Y todos se fueron Claro Pero claro que todos se fueron ¿Para qué se iban a quedar si me reventé A su jefe, líder, lo que sea De tontos se quedan De tontos se quedarían Ay, me bajé No me quería bajar Chihuahuas, sentía yo que había algo arriba No hemos acabado ¿En serio? Ay, no manches, son más No, 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 no Esto debe ser una broma, carambas Esto debe ser una maldita broma Muévete, 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 muévete Creo que ya sé, le tengo que destruir el deslizador Para que se mueva rápido El deslizador es su punto débil Ya una vez que se lo destruye Se hace bastante vulnerable Entonces Mire, 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 mire Mire, joven, le muestro Mire, joven, le muestro Ea, exacto No, muévete, muévete rápido Lárgate de aquí Dame, dame Dame, dame, dame Dame, dame Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Uy, aquí viene otro Aquí viene otro, ve Dios Uy, no puede ser Me atascan aquí Muévete, muévete, muévete Es que son dos Creo que me la complica aquí El hecho de que sean dos me la complica Ya, adiós No le estoy dando donde quiero darle Pero Algo estoy logrando Algo estoy logrando Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Uno de ellos ya no tiene escudo Uno de ellos ya no tiene escudo Dame munición Tú también dame Vea, vámonos Muévete, muévete, muévete Muévete, rápido, rápido Híjole, es que les quito escudo Pero aún así no me sirve de nada Necesito vida Aparte del escudo Vida, vida, vida Escudo, escudo, escudo ¿Sí le di? Sí, sí le di Sí, sí le di Otro No, no le di ese Olvídenlo Retiro lo dicho ¿No le di? ¿Le di? No Me van a matar Me van a matar Me van a matar Llévate la munición Llévate la munición Y viene otro de este lado Vida Vida Ea Vida Más viva para mí Ya, muérete Creo que lo maté No Creo que las granadas Ni siquiera le alcanzaron A dar de lleno Uhhh Qué malo Qué malo Ahí está Ea Rápido, rápido, rápido Algo de vida Lo bueno es que hay mucha vida Te la pusieron precisamente Porque Porque fácil no está Esto desgraciado Ahí está Bien muerto Súper muertísimo Uy ¿Por qué Llegas a ponerme Tus porquerías Enfrente Caramba Muévele 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 Ea Se quedó sin su Cosa de abajo Ya no tiene base Voy a darles a estos desgraciados Porque si me Si me están fastidiando Un poquito Uy No puedes ir Me bloquearon Vamos a cambiar a esto Ea Mío Adiós La bestia No No Busca quizá Un mayor poder Dones Que lo ayuden En su Noble lucha Tal vez A cambio de Mi Dile Por pasarse de gracioso Conmigo Ya ve Ya ve lo que le pasa Sacerdote del infierno Eliminado Puñetazo sangriento Mejorado Wow Que buena Que buena Le ponemos guardar y salir Y por acá vamos dejando El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de apoyarlo Fuertemente con tu like Si eres nuevo en el canal Y te gusto el video No te olvides de suscribirte Y activar la campana De las notificaciones Para que te enteres De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Échale un vistazo A los videos que te están Apareciendo en pantalla Y te recomiendo Que te metas al canal Por si encuentras algo más Que te pueda gustar Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao